¡Gol! 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 Allá va el balón, segundo palo, la pelota se pasea, de nuevo Martín Braiwinter en el segundo, la palmea abajo bien Andrés Fernández y acaba sacando la defensa, pero... está empezando el español a incomodar la portería de Andrés Fernández de forma habitual. Mar progresa por el carril diestro, mete el centro, balón para Braiwinter, ¡qué parada! ¡Qué parada de Andrés Fernández! Es verdad que el remate va a lo centrado, pero aguanta bien abajo Andrés para palmear esa pelota. ¡Gol! Porque es el último minuto, la última acción, Andrés bajo palos, Martín, Martín, Martín y gol. ¡Gol! 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 ¡Gol!